Muy criticada y muy polémica ha resultado ser la serie Amazing Spider-Man en los últimos años. Más odiada y criticada que lo usual. Pero desde hace unos meses llegó una serie que es el desahogo perfecto para esa serie. Se trata de Peter Parker Spectacular Spider-Man. Que aunque su título editorial es diferente a Spectacular Spider-Man, en Marvel se le considera un sucesor espiritual a la serie y hace más de una década que no veíamos algo de este título. Desde el 2005 o 2006 más o menos. ¿Valdrá la pena comprar este título ahora que lo tendremos a la mano de forma exclusiva en tiendas Walmart? Vamos a descubrirlo. Yo soy de Uncharted Robby. ¡Here we go! Aunque trataré de no hacerlo, debes saber que este video contiene algunos spoilers. Con esto solo pretendo contarte parte de la trama y hacer un veredicto sobre este cómic. No arruinarte la lectura. Pero de cualquier modo, precaución. La historia toma parte de los acontecimientos previos en Amazing Spider-Man. Pasa exactamente en el mismo universo que Amazing Spider-Man. En ello vemos como en casi cada inicio de una nueva etapa se parte del origen de Spider-Man. Y sí, como ya la sabemos de pies a cabeza, la antorcha humana se mofa de eso, preguntándole ¿por qué rayos se la cuenta otra vez? Esta no es la única burla que el escritor impregna en las páginas y eso es algo que me gusta del escritor, Chip Darsky, quien estará haciendo este tipo de guiños una y otra vez rompiendo la cuarta pared sin realmente romperla, dando un mensaje directo al lector. Estés o no familiarizado con el escritor, sentirás la esencia básica de Spider-Man, ese no es un problema. En el cómic se hará topando con personajes clásicos y nuevos, con actitudes muy interesantes que de verdad hacen que te vayas adentrando en la historia y desees leer más y más sobre esta serie. Los nuevos personajes, más allá de ser interesantes, tienen una buena introducción. Una introducción creíble, que vamos, después de todo estamos hablando de un cómic, no le pidas mucho. La pequeña aventura que tendrá Spider-Man te hará sentir en los años 80, donde las historias eran simple entretenimiento con tramas que poco a poco se van haciendo más profundas e interesantes. Una vez que lo hayas leído, verás como la trama principal va arrastrando un par de subtramas que dan mucha tela para cortar en futuros números. Es uno de esos números que puedes leer una y otra vez por simple gusto. No soy fan de las series que tienen dos historias cortas y diferentes en un mismo número, porque regularmente la historia principal suele ser la interesante y la segunda se siente como puro relleno y un a ver si pega para otros escritores o dibujantes que apenas se van adentrando con el personaje o incluso la empresa editorial. Este, afortunadamente, no parece ser el caso y la segunda historia dentro de este número parece también tener una trama a desarrollar muy interesante. Hora de hablar del arte. Un aspecto súper importante en los cómics. Confieso que no soy fiel seguidor de Adam Coobert, quien puedes recordar por la serie Renew Your Bows. Sin embargo, me gustan mucho los detalles que algunas veces le da a los rostros masculinos. Aunque su Spider-Man no me gusta, sinceramente. Siento que se le da más dibujar los rostros que a personajes con grandes ojos y máscara. De cualquier manera, en la segunda parte tenemos un giro más clásico en el arte por parte de Goran Parlov. Un artista al estilo clásico, muy a la Romita Señor y muy a la Marcos Marty. Por ese lado, no hay mucho que reprocharle a este comienzo de serie. Es visualmente atractivo. En cuanto a la historia, te va a atrapar cada personaje. No es necesario que hayas leído algo antes, simplemente saber lo básico sobre el volumen pasado. Del cual estoy pensando seriamente en hacer un resumen, si llegamos a 2000 likes en este video. El interesante número te va a atrapar. Sobre todo en la parte final de la primera historia, donde solo te diré algo clave. Teresa Parker. Este número ya está a la venta en México de manera exclusiva en Walmart. Por la editorial Televisa, ahora más conocida como Smash. Que es más bien la distribuidora. Así que, ¿debes leer Peter Parker, el espectacular Spider-Man? Un saludo para los nuevos suscriptores y amigos. Muchas gracias por compartir mi trabajo en sus redes sociales. Me están ayudando muchísimo. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video arácnido. Yo soy Duncharted Robby. Adiosito. Chachi 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 Ch